Y seguimos recorrendo, costa, sierra y selva No sé qué pensar por qué te fuiste, no quiero creer que me dejaste Este corazón te sigue amando, porque tú eres parte de mi vida En Ayacucho, Lobacheski, Tordó, Tordó, Willy No sé qué pensar por qué te fuiste, no quiero creer que me dejaste Este corazón te sigue amando, porque tú eres parte de mi vida Ahora no sé qué hacer, solo sin tu amor Ahora no sé qué hacer, porque tú no estás Ahora no sé qué hacer, solo sin tu amor Ahora no sé qué hacer, me jodiste esta vez Con mucho sentimiento, te lo dice Richard Oye Peter No sé qué pensar por qué te fuiste, no quiero creer que me dejaste Este corazón te sigue amando, porque tú eres parte de mi vida La verdad, nunca pensé que me dejaste Me jodiste, me jodiste, me jodiste oye, no quiero creer que me dejaste No sé qué pensar por qué te fuiste, no quiero creer que me dejaste Este corazón te sigue amando, no quiero creer que me dejaste Este corazón te sigue amando, porque tú eres parte de mi vida Ahora no sé qué hacer, no quiero creer que me dejaste, no quiero creer que me dejaste Ahora no sé qué hacer, solo sin tu amor Ahora no sé qué hacer, porque tú no estás Ahora no sé qué hacer, solo sin tu amor Ahora no sé qué hacer, me jodiste esta vez Ahora no sé qué hacer, solo sin tu amor Ahora no sé qué hacer, porque tú no estás Ahora no sé qué hacer, solo sin tu amor Ahora no sé qué hacer, me jodiste esta vez Ahora no sé qué hacer